Alberto, supongo que esperando una oportunidad, no sé si en este próximo partido ya o en lo siguiente, después de varios partidos en los que tu participación ha sido más escasa que al principio de temporada. Buenas tardes. Sí, la verdad que bueno, trabajando todos los días para estar disponible para el míster, para aportar al equipo y está claro, todo jugador quiere jugar y ojalá tenga oportunidad pronto. Si no es así, seguir trabajando y aportar al equipo de la manera que sea para llegar al puerto que queremos, que es el de jugar el plazo de ascenso. En estos partidos en los que has estado fuera, no sé si, como siempre se dice, desde fuera se ven mejor los problemas que desde dentro, desde el banquillo. No sé si has tenido tiempo para analizar qué es lo que le está pasando al equipo. Se ha hablado mucho, pero ¿no termináis de encontrar problemas o ya después de este partido sí? Bueno, la verdad que estamos en la segunda vuelta, en el tramo decisivo de la competición y está claro que ganar partidos es complicado. Todo el mundo está jugando ya la temporada, los equipos de abajo apretan a los de arriba, la clasificación cada vez se hace más estrecha y al final es lo normal las segundas vueltas. Está claro que ahora estamos pasando por un momento de la temporada importante, en el que tenemos que volver a sumar de tres los fines de semana y está claro que nosotros seguimos corrigiendo nuestros errores para que llegue el siguiente partido y hacerlo lo mejor posible para traer tres puntos aquí a Huelva. Alberto, está pasando el equipo, coincidiendo también con tu reciente suplencia, está pasando un bache tanto a nivel de resultados como de juegos, también a nivel defensivo. El equipo encaja últimamente más goles, sobre todo que es la primera vuelta. ¿Cómo estás viendo también ese aspecto, ya que es tu posición? Bueno, está claro que tenemos que volver a ser el equipo que fuimos acumulando en porterías a cero, haciéndonos fuertes en esa faceta, pero bueno, creo que tenemos jugadores muy importantes en esas posiciones y estoy seguro que volveremos a esa dinámica de encajar poco, de ser el equipo que éramos de sentirnos cómodos en esos resultados cortos y bueno, con ganas de volver a esa dinámica de buenos resultados para estar más cerquita de nuestro objetivo. Este sábado visitáis Antequera, otro rival directo al igual que el Ceuta hace dos semanas. ¿Cómo afrontáis ese partido? Sobre todo teniendo en cuenta que ya habrá ganas de volver a ganar fuera de casa, ya que la última victoria fue en Ajeciras en enero. Sí, está claro que tenemos muchas ganas de ir a Antequera, hacer un buen partido, traernos la victoria y como tú bien dices, estamos en un momento de la temporada en el que nos está costando hacer victorias fuera de casa, pero bueno, estoy convencido de que este equipo pronto volverá a esa buena dinámica tanto en casa como fuera y bueno, con ganas de que llegue el partido para resarcirnos, para traer tres puntos y seguir en nuestra posición, que no nos la quite nadie. Un partido supongo que especial por las trayectorias paralelas de Antequera y Recre esta temporada y esta, ¿no? Sí, el año pasado Antequera fue el equipo que fue campeón de Liga, nosotros ascendimos en el playoff. Cuando llegué aquí me acuerdo que siempre se hablaba de a cuántos puntos estábamos en Antequera, que a ver si lo cogíamos, pero bueno, la verdad que el equipo en ese momento fue capaz de ser equipo, de saber dónde estábamos, de que si no escogíamos la Antequera había que ascender por el playoff, lo conseguimos y ahora, pues bueno, da la casualidad que estamos los dos ahí arriba peleando por otro playoff, pero esta vez a segunda división y ojalá seamos nosotros este año que acabe por encima del otro y consiga ese playoff para que todos soñemos. Y supongo que con ganas de ver la grada visitante del Maulí llena, ¿no? Sí, está claro, creo que hay 680 entradas, estoy seguro de que se van a vender todas, si subieran más también se venderían, la verdad que siempre lo digo, es una gozada poder ir a jugar fuera de casa y que siempre esté nuestra afición apoyándonos, creo que pocos equipos en esta categoría son capaces de hacer lo que hace esta afición por nosotros y con ganas de, como te decía antes, de darles una victoria para que tengan un buen viaje de vuelta. ¿Bien? Vale, muchas gracias. 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 Gracias.